Música Ciertamente como dices, en el día de ayer, la policía nacional aquí en San Francisco recibió una llamada de que un ciudadano había sido apresado, amordazado e introducido de manera brusca en un vehículo un vehículo marca Cherokee color blanco y ciertamente las unidades rápidamente, unidades preventivas de la policía nacional interceptaron el vehículo apresando los elementos que lo conducían y rescatando a la persona que iba amordazada con Tairra en el baúl de este vehículo y al momento de ser requisada se le ocupó un arma de fuego calibre 9 milímetros Glob última generación. En este momento esos elementos están siendo sometidos al protocolo de investigaciones criminales a ver si están vinculados a otros hechos delictivos y posteriormente, conjuntamente con el Ministerio Público, ser enviado a la acción de la justicia para que le sean colocadas las sanciones que corresponden por este hecho cometido. Muchas gracias. ¿La señora se encuentra la general? ¿Es de aquí de San Francisco? Sí señor, es de aquí de San Francisco. Bueno, ¿tiene daño? ¿Presenta al médico? Sí, ha sido llevada al médico, tiene algún trauma, algunas laceraciones, nada de consideración. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.